Dice, mire, hay que denunciar, señores, hay que denunciar. Señor, perdón, usted está cobrando, ¿por qué está cobrando usted? ¿Por qué está cobrando? ¿Por qué está cobrando? Se apoderaron de la vía pública, colocando estas barreras de madera y concreto. Aquel conductor que quiere ingresar a la vía auxiliar de la avenida Pachacútec para estacionarse es obligado a pagar. Este es pista libre, señores, mire, este es pista libre, ¿por qué cobran acá? Es pista libre. ¿Ve? Ponen su... ¿Cuál lo es? ¿Cuál lo es? ¿Cuál lo es? A ver, ¿por qué cobras tú? ¿Tú por qué cobras, dime? ¿Por qué cobras? A ver, a ver, ¿por qué cobras? Esta denuncia le hicieron unos transportistas que intentaron estacionar su vehículo en esta vía para ingresar al terminal pesquero de Villa María del Triunfo, pero, según indica, fueron obligados a pagar un peaje de dos soles. El costo es de dos soles y no recibes ningún comprobante, ¿no? Tienen una barrera de cemento que no lo retiran hasta uno no cancelar los dos soles que te mencionan. Prácticamente te obligan. Así es, te obligan para poder ingresar. Cuando llegamos al terminal pesquero, nuestra cámara captó a este hombre de polo celeste que llevaba bajo su brazo un cuaderno y observamos que cobraba no una, ni dos, sino más de tres veces a diferentes mototaxistas que estaban estacionados en la vía pública. ¿Y usted con quién trabaja? Con el terminal pesquero. ¿Con el terminal pesquero? Sí, pe. Ya, pero eso no es, ¿para qué usted es vía pública? Esa es la vía auxiliar de la avenida Pachacute. Es una persona que es quien se encarga acá de todo esto, pues. ¿Quién es? Yo no creo nada acá. La municipalidad está con... ¿Y esa plata que usted recibe, para dónde va? ¿Cuál plata? ¿El dinero que usted recibe? Como le dijo, a mí me dan de su voluntad que cuide la moto que viene en un rato. ¿Es para usted? Sí, nada más. Refirió trabajar para el terminal pesquero. Sin embargo, no visualizamos ninguna identificación o algún documento que lo avale. Por lo que se puede visualizar son las personas no relacionadas al pesquero, ¿no? No cuentan con ninguna implementación que identifiquen. En la misma zona vimos como este hombre se encargaba de parquear a los vehículos y de pronto recibir dinero de los conductores. Un hecho que sucedió frente a la mirada de los inspectores de tránsito de la municipalidad del distrito. Fuimos al municipio para que se pronuncien y nos comunicaron por interno que la administración de la vía auxiliar de la avenida Pachacútec es competencia de Lima Metropolitana. Sin embargo, el municipio distrital aportará con la presencia de su personal de tránsito en la zona. Y vamos a estar atentos, por supuesto. Como estamos atentos,